Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video, esta vez analizaremos un libro que es Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver, prólogo de Héctor de Mauleón, sus autores son Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto, un libro que la verdad me dejó con muy buenas expectativas, está muy corto aproximadamente, son 163 páginas, pero de mucho periodismo que embarga a la Ciudad de México, obviamente habla mucho, por ejemplo desde el cártel de los Beltrán Leiva, donde como ellos empezaron a inmiscuir el narcotráfico en la Ciudad de México, pareciera un poco más elevado cuando empieza la guerra contra el narco, recordemos que la guerra contra el narco lo marca a partir del 2006 al 2012 con Felipe Calderón y como se ven inmiscuidos esta parte de que los narcotraficantes solo se encontraban en el norte de México, pero aquí lo da pauta a que se empezó a inmiscuir en la Ciudad de México, cuando por ahí de 2010, recordemos que pues en esa parte, uno de los jefes de gobierno que estaba en esa parte pues era el canciller Marcelo Ebrard y también otro que pasó por ahí fue Miguel Ángel Mancera, ellos negaban la situación que estaba viviendo en la Ciudad de México y el Estado de México, ya que bueno marca que dentro de esta parte pues el capo Edgar Valdés Villarreal alias la Barbie en 2010 tuvo una reunión en Tepito, en esta parte en Tepito pues junto todas las pandillas, organizaciones que había en esa parte para conformar algo llamado la unión, dentro de la unión de Tepito marca personajes como Felipe de Jesús alias el Ojos y Francisco Javier Hernández, estas personas se encargaron junto con Edgar, en este caso la Barbie, de organizar todas las pandillas que había dentro de Tepito y obviamente conformar una organización para la venta de pies del narco menudeo, el cobro de piso, situaciones que fueron marcando y que fueron evolucionando mucho conforme al paso del tiempo, en esta parte marca como ellos llegan a formar pues narcotiendas, llegan a la parte de cobro de derecho de piso, llegan incluso al manejo de la trata de personas, pero es algo que si deja impactado porque empieza mucho en el 2007 con un cierto detalle de decapitación de dos pilotos que estaban en la Ciudad de México en el aeropuerto y bueno son partes estratégicas de esta situación, cabe recalcar que la Barbie fue hecho preso en 2010, meses después de esa reunión y a pesar de que lo hicieron preso en la banda delictiva de Tepito pues no no desapareció, simplemente pues fue creciendo y se hicieron por ejemplo la unión insurgentes pues fue en contrabase de la unión a Tepito y pues hubo esta guerra de poder porque pues si eran ganancias bastante pues y buenas ya que se puede decir que pues un cobro de piso lo llevaban de entre los cinco mil hasta los cuarenta mil pesos, aquí marcan en el libro mucho que la venta de las drogas pues dejaban entre trescientos mil cuatrocientos, de trescientos mil a cuatrocientos mil pesos en fin de semana, en semana, entonces pues era algo que pues si les marcaba la pauta de cómo tenían que organizarse, también nos hace mención a cómo la parte del sur en el Estado de México que colinda con Morelos, con Guerrero, cómo estaba también en esa parte con un foco rojo por la delincuencia organizada y como varios cárteles pues se fueron ahí inmiscuyendo o incluso quitando la parte de las plazas de venta que ellos tenían también hace mención a que en Ciudad Universitaria había una red de narcomenudistas que pues vendían obviamente a los estudiantes en sus fiestas o eventos deportivos alguna clase de droga, también hace referencia a cómo pues conforme van capturando algún capo pues estos se van dividiendo en varias células, no sólo en una, obviamente marca también la carencia que tiene el gobierno para admitir la situación que la está viviendo, para checar cómo ya está sobrepasada la parte de la criminalidad e incluso como es un poder paralelo al gobierno, porque cuando pues ellos intentan combatir pues combate contra ellos mismos, ya que pues están infiltrados desde las inteligencias de seguridad pública, de las cámaras que tienen, toda esa parte hay policías, hay secretarios de seguridad pública, hay jefes de de esta parte de las comisarías que están en la cartera, de la parte de los cárteles, entonces si da miedo porque pues es algo que te marca la situación muy diferente a las series de narcotraficantes, te marca la cruda realidad que está pasando y que pues obviamente no sólo un cárcel toma el poder sino son varios en esta situación que pasaba o que pasa en nuestro méxico, es un libro bueno, lo recomiendo, también marca nuevos cárteles que pues a lo mejor ni escuchas o que ni tampoco yo había escuchado y pues es algo que se recomienda si te interesan estos temas, si a ti te gustan las narcoseries, pues es importante también conocer cómo o de dónde surgen y pues bueno yo leí esta parte periodística y pues está muy interesante también para terminar marca incluso en pequeña parte o breve que el culto a la santa muerte, a la santería y otras cosas que llegan a tener los narcotraficantes en su protección vaya si el vídeo te gustó no olvides dejar tu like un comentario sobre todo compartir y suscribirte a mi canal porque me ayudarías mucho nos vemos hasta la próxima y